Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lárez, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, querido auditorio, el que nos escucha, estimados compañeros en la dicción, que nos siguen en este programa, en este tu programa Pasos. Pues, concluida la epifanía del Señor, pasada la natividad, hemos iniciado un nuevo año, el calendario civil, ya 3 de enero hoy, de 2014, tenemos el privilegio nuevamente de estar con ustedes en este programa del Padre Jaime Lárez, a quien le agradecemos infinitamente la oportunidad de compartir con ustedes en este programa. Como en todas ocasiones, pues, me declaro no vocero de ninguna institución, no vengo de parte de ninguna institución. Su servidor, Fernando López Astrán, en calidad personal, como católico, y con la experiencia, ciertamente, de los 12 pasos, pues, vengo a compartir contigo nuestra experiencia. Hemos estado viendo el sexto paso, y lo difícil que es, ciertamente, con las propias fuerzas, con la propia energía, aún cuando yo tengo la posibilidad de reunir todas mis fuerzas, que difícil es hacer la voluntad de Dios. Porque durante 40, 50, 60 años, he hecho exactamente lo contrario. Muchas veces, aunque estoy engañado, creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad, estoy buscando mi voluntad, que se haga mi voluntad. Que aquello que considero como bueno, seguramente, por efectos de la asedia, de ese demonio de mediodía, del que hemos estado también hablando, pues, hemos torcido nuestro pensamiento, hemos torcido nuestra mente. Siendo nuestra falta más grave, o la falta más grave de, generalmente, cualquier adicto y alcohólico, pues, la de la soberbia, la autosuficiencia, el racionalismo brutal, que me permite, me permito, a través de él, la justificación de mis fallos, al punto de llamarle a lo bueno o malo, y a lo malo o bueno. El pensar en la posibilidad de la humildad, es una humillación, en el mejor de los casos, porque en nuestro medio, en nuestra cultura, generalmente, nos referimos al humilde, al que carece de bienes materiales, al que no tuvo la oportunidad de una educación, y de un desarrollo en las urbes de nuestro país, en el terreno, en el terreno económico, y que se quedó en una condición de marginalidad, o de empleo rudimentario, porque se emigró del campo a la ciudad, porque no se tuvo la oportunidad de accesar al sistema educativo, y porque pues se abandonaron en el camino los valores, los principios, la formación espiritual, fue algo que no estaba dentro de los planes, el plan era ganar dinero, el plan era ganar dinero, y el plan era ganar dinero, y con el dinero prestigio, desde luego, posición, comodidad, y bueno, la gran mayoría pues no accede a ese estado de privilegio económico, se queda atorado en el camino, con grandes carencias, con grandes dificultades, y entonces el personaje de la clase media, que sí logró despuntar, le llama humilde al que está económicamente afectado, el que es tonto, al que no tiene carácter, le llaman humilde, es muy humildito, a los indígenas sometidos durante siglos, y no me refiero solamente a la conquista de España, me refiero a la actitud de los náhuatl, de los aztecas, que tenían azorillado a medio continente, y que cada año partían en sus guerras para proveerse de doncellas y guerreros que debían ser sacrificados en el gran Teocali, en donde se ofrecía su corazón para aplacar la ira de los dioses, para lograr su beneplácito, para conseguir las cosechas, para conseguir el triunfo en las guerras, las lluvias, en fin, toda la clase de beneficios que se buscaron, en ese sentido, entonces, al sometido, se le considera humilde, como humilde, y esta es una concepción pues totalmente empobrecida de lo que es una virtud sin la cual no se puede acceder a las demás virtudes, incluyendo las teologales, ciertamente estas virtudes son don de Dios, es un regalo que Dios nos da, pero en el ejercicio de la alimentación de la fe, la esperanza y la caridad, lo que se requiere pues es la humildad, la humildad de reconocer que se tiene una pobre fe y la necesaria petición humilde de esa fe que fortalezca la vida del ser humano que le haga brotar además la esperanza en los bienes del cielo en los bienes eternos entre los que están todos los valores de nuestra cultura y que son valores además universales propios y buenos para toda cultura que no tienen que ver estrictamente con el mensaje evangélico me refiero yo a que no son la parte medular del mensaje evangélico son incluidos en el mensaje evangélico pero no son en sí mismo el mensaje el mensaje del evangelio es la salvación del ser humano ¿cómo? pues bueno parte de esta es la formación del carácter es la la formación de la persona como tal como persona y esto incluye las virtudes todas y sin la humildad no se pueden acceder a las otras virtudes no se puede tener templanza no se puede tener fortaleza no se puede tener de ninguna manera prudencia y generalmente el adicto el alcohólico pues es el más injusto de los seres sobre el planeta que atropella a quien sea y a lo que sea por conseguir su estatus de comodidad su estatus de adicción el alcohólico y el adicto defienden hasta las grados de la locura y de la muerte su propia adicción y si revisas tu historia bueno pues si eres adicto y estás acompañándonos en este programa podrás perfectamente este constatar que esto es esto es esto es una verdad terrible y que siendo el el problema que mayormente este compartimos quienes hemos vivido este infierno de la adicción definitivamente pues es el de la soberbia y la soberbia pues es el antagónico de la humildad la el antídoto que tengo para mi soberbia es la humildad y realmente yo le entro a fuerzas a este a este asunto de la humildad ¿por qué? pues porque si no lo hago el alcohol y las drogas me matan y el dolor que me producen ya en la búsqueda de placeres que ya no llegan que ya no se dan pues tengo que ponerme en disposición y decir si me derroto acepto que la adicción me controla acepto que la obsesión es muchísimo más fuerte que yo y que una vez la sustancia dentro de mi cuerpo opera este desdichado fenómeno de la compulsión que tarde que temprano me va a matar entonces por esa necesidad apremiante empiezo a tener primer los primeros actos pequeñititos de humildad ¿no? algo que es evidente para todo mundo ¿no? para mí no lo es solamente ¿no? el dolor que me está produciendo ya la adicción pues me lleva a esa necesidad de aceptar esta propuesta de que yo soy impotente ante el alcohol y ante las drogas vamos a un corte y regresamos en un momento la adicción la adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios vamos a un corte y volvemos a pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción desayuno desayuno pro ayuda a coinonía radio ayúdanos colabora y diviértete este sábado 4 de enero en punto de las 9 de la mañana en el restaurante la escondida celebraremos la epifanía del señor con rosca de reyes y celebraremos también el cumpleaños del padre Jeff costó por persona 100 pesos desayuno pro ayuda a coinonía radio pide informes al 622 89 62 coinonía radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes coinonía logos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre Jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a coinonía radio para su sostenimiento comunícate al 622 89 62 al celular 664 399 21 70 o al radio 1 25 asterisco 13 32 67 asterisco 7 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio chocolate es la montaña se promotor de chocolate es la montaña para el sostenimiento de coinonía radio por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde 25 dólares hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable pide tu caja al 622 89 62 mmm está riquísimo ya estamos de regreso en pasos comunícate al 622 89 62 en tijuana y 866 228 43 05 sin costo desde estados unidos pasos estamos de regreso pues muchas gracias querido auditorio que nos escuchas y que nos sigues por la web gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta hora de reflexión en este programa pasos decíamos pues este como la necesidad nos va a ir 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 a adquirir esta humildad todos los pasos todos absolutamente los 12 pasos del programa requieren de un grado de humildad sin el cual pues no se puede no se puede avanzar en este en este sentido por ejemplo a mi me costó más trabajo aceptar que estaba loquito que no tenía yo sanidad de juicio loquito es una expresión real es una enfermedad mental que atrofia el pensamiento las emociones y la voluntad y hacen que el ser humano se convierta en cuadrúpedo en animalito precisamente esa ingobernabilidad que me lleva a el constante la constante búsqueda de mis apetitos y cuando llego a la agrupación cambio mi 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 forma de pensar pero una por por otra no muy cuerda que viene también con sus raíces de mi pasado de tal forma que la pobreza la la quiebra el fracaso la mediocridad a la que me llevó mi adicción mi alcoholismo pues me impulsan ahora ya que empiezo a agarrar sangrita que ya que ya no estoy borracho que ya no estoy drogado me 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 invitan verdad a que recupere rápidamente este todo lo que perdí y todo lo que no lo que no lo que no trabajé de manera que la búsqueda de mis necesidades básicas se convierte en la prioridad número uno se convierte en el objetivo de mi vida y esto es un obstáculo terrible para el desarrollo de mi programa porque es nuevamente como expresa uno de los cofundadores de la agrupación alcohólicos anónimos el 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 descanse corredor de bolsa economista abogado o sea un tipo brillante que que se forjó en 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 Wall Street y que pues tenía como como objeto el triunfo económico y y y sabía de que estaba hablando y esto nos pasa a todos hombre mayor o en menor grado generalmente el 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 inclusive presionado por la familia se ve tentado a tener como principal objetivo la 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 consecución el el conseguir pues los recursos que satisfagan mis necesidades materiales y y lo cierto es que una vez que que los tenemos no variamos nuestros pensamientos no hacemos un alto bueno ya ya tengo lo básico lo fundamental ahora sí voy a a dedicarme a forjar mi carácter a a a encontrarle sentido a mi vida a hacer el 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 ser humano que dios quiere que yo sea como él me creó y y y y y voy a aprovechar toda su gracia abundantísima para 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 convertirme en lo que él quiere para lograr esa conversión que 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 el programa me invita para qué pues para obtener ese despertar espiritual de que me habla el doceado paso y y lo cierto es que 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 no es así que ahora empiezo a trabajar para asegurar esto que 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 ya tengo y para hacerlo crecer y sigue siendo el bien material pues mi única eh preocupación mi única ocupación porque si si queda en lo emocional este pues ya es grave pero no tanto pero cuando ya pasa al terreno de la acción y y del acontecer de la vida de todos los días el el hoy el el instante en mi momento mi día lo que tengo realmente con realidad pues se convierte solamente en 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 el el propósito de 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 mi existencia pues de de conseguir y y y y preservar y acrecentar mis bienes materiales y esto pues bueno tiene su pago esto cobra cobra con intranquilidad cobra con aburrimiento cobra con indiferencia cada vez me voy haciendo más indiferente muchos al poco tiempo que ya se sienten seguros que ya han dado ese paso a fondo que saben perfectamente bien que son impotentes ante 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 la sustancia y ante el alcohol pues se dan de alta se dan de alta para supuestamente entregarse a la familia reconstruir la familia y lo único que hacen es hacer billete el dinero el prestigio y algunos que están invitados en su interior a la la búsqueda del poder pues van tras el poder se incorporan a los partidos se incorporan a la vida civil y empieza la búsqueda por el poder a través del servicio público o a través del ejercicio privado y esto pues vuelvo a insistir cobra cobra con intranquilidad cobra con falta de paz cobra con más tedio con más aburrimiento el 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 desinterés es 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 a todo y a nada el el ser humano se vuelve a encapsular en sí mismo vuelve nuevamente a aislarse no quiere más que estar en su mundo estar en su en su en su en su propia este reflexión en su propia este conmiseración en sus propios castillos verdad de que mañana voy a darle mañana me voy a sacar la lotería mañana me voy a sacar los pronósticos mañana 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 y a lo mejor ni juega pero mañana se los va a sacar y esto es esto es esto es grave grave porque la posibilidad de avanzar la posibilidad de 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 alcanzar ese estado de de paz de tranquilidad de armonía con conmigo con Dios y con el prójimo pues se vuelve una 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 fantasía inalcanzable cada vez cada vez el sentimiento es peor y que sucede pues que muchos entran en un proceso de locura espantoso por esa alta que se que se que se permitieron dar de sí mismos y posteriormente en muchos casos lamentabilísimamente lo hemos visto con gente con muchísimos años que van desde los cuatro cinco años hasta los veinte o más de sobriedad de de abstinencia total y de repente pues ya cayeron ya se embriagaron y los que tienen el problema del doble estima pues ya se fueron a drogar después de la primera borrachera corrieron a la conecta y como no la encontraron porque a lo mejor ya está en la cárcel este va por otra y como y como y como el alcohol este y las drogas pues están terriblemente socorridas daremos con ellas y empezará otra vez el infierno y entonces todo el trabajo todo toda la abstinencia anterior pues se fue al caño y ese es el gran riesgo que tenemos los 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 adictos si no alcanzamos la humildad para detectar y para corregir aquellas cosas que las eran nuestra nuestra existencia y que de alguna forma son la causa directa por la cual tuvimos que beber por ahí dice que bebíamos para despertar pasiones y posteriormente bebíamos para apagar el remordimiento de las de las pasiones despertadas y es una gran verdad y las pasiones son las bajas no no es la pasión del amor de dios este arrebatado que me lleva a cualquier empresa no no es el amor disparatado de mí mismo con la búsqueda del placer del confort y de la sensualidad que me hicieron caer a donde me hicieron caer al principio de donde me fui fui rescatado fui salvado por los programas estos o por algún otro medio y que el no abrirme a este proceso de humildad de reconocer mi verdad pues me lleva al infierno del consumo y de la desesperación volvemos en un momento vamos a un corte la adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de dios vamos a un corte y volvemos a pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción son las 9 de la noche 27 minutos ¿sabes qué es el amor? ¿sabes amar? ¿existirá el amor perfecto? el amor perfecto es el de jesucristo y al unirnos a él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Colonia Ágape comunidad de amor todo lo que dios nos manda nace de su amor y todo es bueno sintonizanos www.tjcatolico.com desde internet Colonia Ágape porque dios es la fuente del amor tú eres dios eres señor eres porque yo vivo análisis investigación debate opinión todo en un mismo programa con especialistas en diversos temas sociales y religiosos tiempo de análisis sábados de 4 a 6 de la tarde por Coinonia Media tiempo de análisis escúchanos son las 9 de la noche 28 minutos te gusta desvelarte vas a tu trabajo o no puedes dormir no importa la razón que sea nosotros te acompañamos Tijuana AM sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana aquí en Colonia Radio y www.tjcatolico.com ya estamos de regreso en Pasos comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos Pasos estamos de regreso estamos de regreso queridos los escuchas hermanos en la dicción vamos a continuar con nuestra reflexión sobre este séptimo paso yo quisiera leer rápidamente uno de los párrafos que vienen en el desglose del séptimo paso son si no me equivoco es el párrafo décimo y dice así por necesidad es como nos enfrentamos a la humildad la primera vez pero esto es apenas el principio para alejarnos por completo de nuestro rechazo a la idea de ser humildes para poder considerar a la humildad como un camino a la verdadera libertad del espíritu humano para estar dispuestos a procurar lograr la humildad como algo deseable en sí la mayoría necesitamos mucho tiempo no puede cambiarse de repente el rumbo de toda una vida que ha girado que ha girado siempre alrededor de uno mismo al principio la rebeldía obstaculiza todos nuestros pasos y desde luego que de manera muchísimo más grave el séptimo si ya brinqué este pequeño obstáculo que es gigante para nosotros y además ya logré la disposición para que Dios se lleve todos mis defectos y yo estoy dispuesto y estar dispuesto es hacer las cosas no se trata de tener la peregrina idea sensiblera de decir ay sí quiero ser buenito a mí me repugnaba esta idea ay ser buenito enfadoso aburrido timorato hipócrita decía una religiosa carmelita que murió hace poco tiempo que es fundadora de una cadena en Estados Unidos de televisión y radio católico que en una ocasión se le acercó una persona para este platicar con ella y le dijo pues yo no me acerco a la iglesia ahí hay puro puro hipócrita y y empezó a decir ¿no? los que van a la iglesia y que nomás pasan viendo a las muchachas las muchachas que se visten inadecuadamente para llamar la atención y que lo que menos les interesa es este alabar al señor Dios agradecerle participar de la Eucaristía ni siquiera saben lo que es la Eucaristía y que ahí están por costumbre por lo que sea y y y y y van a ver si consiguen novio o van a ver si este se sienten atraídas ¿no? por por alguien o alguien las las aprecia y las y y y el varón pues este haciendo lo propio esta situación ¿no? pues si es 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 parte de una verdad ¿no? que ahí está y que puede ser este común sobre todo en las ciudades grandes en donde ha habido un una una formación o un o un desarrollo en el en el terreno este de la fe y y con una mala formación ¿no? este los hijos que crecen y se vuelven adolescentes y se vuelven adultos en su presunción de la de la de la de la primera juventud de la adolescencia pues piensan que que el único propósito para ir a la iglesia pues es ver a las chamacas y y muchas veces con ojos este no tan no tan buenos no tan limpios y esta esta situación la remarcaba este amigo con mucha fuerza diciendo que pues que era pura hipocresía que el cura que el esto que en fin y y y y y la madre se le queda viendo a los ojos fuertemente y le dice oye hijo y que te preocupa uno más ay Dios santo pues si hombre en eso nos convertimos muchos de nosotros acusadores de los pecados ajenos rasgándonos las vestiduras del que no da servicio del que no aporta la canasta del que no quiere pasar mensaje del que no quiere ir al instituto a los centros de servicio de las agrupaciones al que no se quiere comprometer al que llega a su a su junta se sirve del grupo y se larga cuan largo es este al principio noche tras noche después pues ya no son los siete días de la semana a lo mejor son cinco y luego tres y luego dos hasta que desaparece y esto lo vemos constantemente en la agrupación esta falta de compromiso de interés este desánimo pues se da y no es más que el retorno al encimismamiento el retorno al egocentrismo brutal que solo me permite pensar en mí mismo y en mis deseos y como nada cumple con mis deseos pues me empiezo a enfadar y empiezo a votar entonces tengo que superar esa situación y la única manera de superarla es alcanzar el grado de humildad que me lleve a la a la a la convicción y a la necesidad ya no solamente este por pura necesidad sino a la convicción de que Dios me quite mis defectos y luego tengo que dar el siguiente paso y el siguiente paso es con esa actitud de humildad rogarle a Dios que 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 me los quite desarrollando la paciencia que necesito desarrollar como virtud porque Dios va a hacerlo con toda seguridad aquello que yo le pida pero no lo va a hacer en mis tiempos y si yo de entrada no sé orar y le estoy tronando los dedos a Dios para que se apure y para que haga las cosas según mi voluntad pues estoy fuera de lugar así no va así no es esa no es humildad si está bien reconozco mis faltas todas si digo intelectualmente que quiero que me las quite todas pero traigo al amante traigo a la querida traigo y y y y y después de mi junta lo primero que hago es es llamarla verdad para ver cómo está y hacer planes para 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 el día siguiente o para ese mismo día en la noche o llego a mi empresa verdad con el deseo profundo de encontrarme un tonto al que pueda yo este quitarle este unos centavos más de los que de los que valen mis productos que yo le que yo le ofrezco o mis servicios o voy a abusar del poder con mis hijos con mi mujer en mi barrio en mi en mi en mi edificio en mi cuadra o si detento poder público pues voy a abusar de él voy a abusar de mis subordinados empleados o compañeros de trabajo y esto pues es 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 estar trastornado nuevamente de la de la mente creyendo que haciendo las mismas cosas voy a tener resultados diferentes y no se puede precisamente el estar dispuesto es ese cambio de vida que me exige definitivamente el el poner la parte que a mi me toca para que una vez que entro en ese proceso de oración sencilla y humilde con con dios porque ya deseo esa humildad porque la la concibo como algo necesario y bueno para mi ya no estoy peleado con 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 las virtudes que ya no estoy actuando solamente porque el dolor me pone de rodillas y digo vos ni modo ahora si diosito ayúdame sino cuando realmente estoy en esa en esa en esa posición entonces del alma va a salir mi petición para que dios se lleve estas cosas y vendrá precisamente la ayuda en esa paciencia en esa fortaleza y templanza para corregir mi situación esto es lo que lo que nos invita precisamente este séptimo paso a a esto y dicen por ahí no pues que no somos santos no ni es preciso serlo con que seas ser humano y con que entres en esta dimensión de la humildad con eso tienes no necesitas que te canonicen no nadie te va a canonizar regresamos en un momento vamos a un corte la adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de dios vamos a un corte y volvemos a pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción desayuno pro ayuda a coinonía radio ayúdanos colabora y diviértete este sábado 4 de enero en punto de las 9 de la mañana en el restaurante escondida celebraremos la epifanía del señor con rosca de reyes y celebraremos también el cumpleaños del padre jeff costó por persona 100 pesos desayuno pro ayuda a coinonía radio pide informes al 622 89 62 coinonía radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio coinonía necesita de tu apoyo si estás en eeuu haz tu aporte en yung yung donas presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos nombre dirección número de teléfono y fecha de cumpleaños una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café y por un dólar más llévate el folleto de oración de la palabra eucarística yung yung donas ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard yung yung donas relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona mmmm escuchando colonia radio son las 9 de la noche con 42 minutos ya estamos de regreso en pasos comunícate al 622 89 62 en tijuana y 866 228 43 05 sin costo desde estados unidos pasos estamos de regreso pues buenas noches nuevamente gracias por estar con nosotros y continuamos con este cuarto segmento con esta reflexión del séptimo paso si pudiéramos este revisar por ejemplo las cartas de San Pablo a Corintos podríamos entender esta parte con mucho más claridad no se trata de que destruyamos nuestra persona Dios no quiere eso se trata de destruir mi egocentrismo se trata de poner los caballos al frente de mi carreta y los caballos al frente de mi carreta es la voluntad del Señor Dios lleva las riendas no yo mi carreta es mi vida esta figura es el de los doce pasos de los doce pasos y ahí está para que para que la medites reflexiona de veras en la en la en la carta a Corintos todas todos los párrafos es muy importante que me de cuenta cuánto es lo que hago que no quiero hacer porque en el fondo de mi corazón quiero hacer el bien cuánto estoy equivocado todavía pensando que el bien es el placer cuánto he pervertido mi pensamiento que a lo bueno le llamo malo y a lo malo bueno cuánto justifico todas mis debilidades y mis flaquezas cuánto no quiero perder el miedo es una enfermedad corrosiva en todos los adictos y alcohólicos y es el miedo precisamente lo que más nos impulsa para no abrazar la voluntad de Dios el miedo a perder el placercito que me da el sexo ilegítimo el miedo que me da a no tener esa lanita extra que me puedo agenciar no de buena manera el prestigio que no voy a tener porque no lo arrebato porque no lo exijo porque no no encuentro la manera y me lleno de pánico y siento que no voy a pertenecer y que la única manera de pertenecer es contando con la aprobación femenina o masculina o de ambos de la familia de todo el planeta porque a eso me lleva el egocentrismo cuando trasciendo esto cuando realmente me dispongo para que para que Dios me libere de toda esta condición de servidumbre en la que me encuentro a quien sirvo pues a mis instintos nada más a mis deseos caprichosos y me puedo poner grave grave cada vez que no se cumple con uno de sus caprichos pero si ya empecé con esa trascendencia dice en el libro básico alcohólicos anónimos lo siguiente cuando estamos dispuestos cuando ya estamos haciendo nuestro trabajo decimos algo como esto creador mío estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy bueno y malo te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para lograr ser útil a ti y a mí semejantes dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad amén cuando tenemos la capacidad de realizar esta oración con estas palabras o con las propias y mejor con las propias podemos estar seguros que estamos practicando el séptimo paso podemos tener la certeza la confianza de que Dios está ahí escuchando nuestra oración escuchando nuestra petición y él sabe en qué momento él conoce perfectamente bien porque está en su presente eterno para él no hay tiempo y solemos decir que los tiempos de Dios están del caramba porque parece que no nos oye y todas esas pseudo blasfemias debíamos de borrarlas de nuestro léxico porque Dios sí nos escucha y Dios sí nos va a conceder porque él nos lo prometió Jesús cuando toques se abrirá y cuando pidas se te dará y es promesa de Jesús Jesús no es mentiroso Jesús no promete en falso Jesús es el hijo unigénito de Dios como Dios no puede mentir y ahí está su testimonio de manera que lo que necesito es ser paciente probablemente en el fondo no esté buscando la virtud estoy buscando la satisfacción de mi deseo de mi emocionalidad estoy cayendo en una actitud sensiblera para ser reconocido y aceptado por mi familia como un papá buenito o como una mamá este muy mamá y vuelves a caer en tu egocentrismo yo 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 revisa siempre revisa una y otra vez como dice el segundo paso porque porque es la única forma en que en que vamos a poder realmente caminar cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos libre de nuestras ataduras cuando le hemos pedido de corazón realmente de corazón que nos libre de nuestras mentiras y que se haga su voluntad en nosotros cuántas veces hemos sentido que realmente el mandato de amor se está dando en nosotros no como una imposición sino como una necesidad y como y como un gozo profundo en el que yo amo a Dios sobre todas las cosas y esto implica amarlo sobre todas y absolutamente cada una de mis cosas de mis deseos y después en la medida que ese amor me llena me inunda cómo puedo retribuirlo pues primero a Dios y después a mi prójimo que es el segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo los diez mandamientos que nos fueron legados a la humanidad en el desierto y que después Dios grabó en nuestras conciencias son resumidos genialmente por Jesús pues ni modo que no si es Dios y es hombre pero bueno él lo resume en estos dos ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo que difícil pero este es el propósito al fin de cuentas del séptimo paso que pueda yo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios sobre todas las cosas es anteponer mi deseo sexual anteponer mi deseo de prestigio anteponer mi deseo de poder anteponer mi deseo de recursos materiales anteponer a todo esto a Dios Dios primero y dice por ahí que si yo logro sanar espiritualmente de esta perversa enfermedad que sacude mi espíritu mi alma entonces mi mente va a sanar mi emocionalidad va a sanar y la cero voluntad con la que llegué se va a restaurar como se restaura la 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 voluntad de la única manera que se restaura la 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 voluntad es diciéndole no a mis deseos personales una y otra y otra y otra vez de manera que esta es la invitación del 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 séptimo paso esta es la humildad militante es el reconocimiento profundo de la verdad seguido de ese esfuerzo profundo por cambiar que mi egocentrismo por el amor a dios pues créeme que en este 3 de diciembre de enero perdón te deseo lo mejor en este año que comienza que dios te bendiga gracias por habernos sintonizado esto fue pasos examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana te esperamos en nuestra siguiente emisión gracias por tu sintonía gracias